Mmm... Qué cosas, ¿no? Es que... Es que no... ¡Aaah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa, qué pasa, tío? Si abujecía bujía No hay que estar haciendo el Uber Encabritado con nosotras Como siempre ¿Por qué? El Uber es bien sanga Es bien sanga Es bien sanga, nosotros no le hacemos nada El debería, por lo menos Llamarnos a nosotras Y decirnos, mira, yo Yo lo siento Yo lo vi los otros días en la fila de Costco O del Sesco, es lo mismo Lo único que tú, con uno Tú entras con una tarjeta Y el otro tú sabes con una tarjeta ¡Aaah! ¡Eh, eh, eh, eh! Y ya, ya, ya Y ya, ya Entonces, el Uber El Uber Me lo encontré y estaba haciendo eso Algo de las planillas que me dijo Sí, yo... 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 Yo me lo encontré Yo lo abrace y me dijo Eh, váyase para Japón usted ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Uber? Esa violencia Pero estuve hablando con él Él me lamentó la madre un montón de veces No te tocó, no te tocó ni nada Él me... Él me... Él me hueleó Porque yo se lo... Porque yo se lo zumbé Oye, María Y... Y... Y se lo huele y ya Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Yo te puse el celular por acá Uber Uber Tú tienes el número Uber Malcojiqui Ah, el Uber Malcojiqui negro Eje, eje No me olvides Esa violenta Esa violenta ¿Puedo hablar conmigo? Eh... ¿Joe? Sí. Hola, ñaña. Espera, pero ¿quién me habla? Este... eh... Belta. ¿Qué lo? Belta, Belta. ¿Qué Belta? Que si yo un peo es la vuelta. Ay... Oye, siempre está empujado. Oye, esa dama... Le dieron limón... Sí, le dieron limón cuando era bebé. Papá. Ya por otra vez. Hola. 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 ¿Quién me habla? Maña, maña. Ah, ese es graciosito. Mira, hola, que yo estoy trabajando. Yo tengo cosas que hacer. ¿Quién me habla? Hola. Hola. Dame un break. ¡Mira! ¡Ya! Mira. Hola, ya, ya. ¿Permiso? Dime. ... ¿Permiso? 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 Bien, eh... Mira, dime el nombre porque si no voy a encargarlo, voy a contestar la llamada, ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Me escuchas? Sí, hola Mira, ¿Quién me habla? Llegamos ¿Llegaron a dónde? Aquí Por la madre que los... ¡Eh! Ay, Dios mío Este... Ewe no respeta No, Ewe no respeta Mira, vamos a llamarlo pero este de... 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 De cosa que... de ahora que... de... Tú sabes que cuando yo lo voy a del frente yo le voy a decir huélete esta Pero no nos va a contestar ahora Vamos a hacer algo Llama como si fuera de la planilla ¡Oh! Ay, yo se va a poner más frío Pero cambia la voz Se va a poner más frío En inglés, en inglés, en inglés En inglés, en inglés Se va a poner más frío o qué Sí, porque el tipo habla inglés Hello Um, yes, um, this is Joe... Joe Rivera Y, yo se va a llamar Yeah, yes, sí Sí, 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 me... Ay, yo... Yes Oh, hi, hi sir Umm, we're calling from the federal... W2 Hey... ¡Hey, hey, hey! Y, hey, hey! Please, please, please Talken slow, bro Because me... My English is little bad. Y, no... Why are you screaming at me sir? Yes, screaming. Me, 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 no, 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 no. The planilla. Because. Oh, alright. The, the, the cash, me, no, no, no. No. Anyway. Yes? No, no, no. Thank you, no, no, no. You know, no, no. I'm saying English. Alright, alright. You owe us $12,000 of income tax and your car and your house and your. Bro, 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 you know, talking to me slow. The communication that you meet is negative. Please. You talking to me, you talking to me slow. And, and, you know, the communication is very good. But if you talking to me, speak, speak me English. No, 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 no. You know, let's thank you, my bro. No, that concludes the communication. Alright, just give me a moment. Yeah, just, just, just give me a moment, please. Um, yes, yes, Joe. Yes, yes, Joe. Joe, Pedro, Pedro Rivera, Pedro Rivera, Pedro Rivera, Pedro, Luis Rivera. Yes, yes. So, oh, yes, um, we require your social security number. Yes, bro, bro, bro. Hey, speaking English, slow, bro. Alright. You know, not, not thank you because, because my English is bad. Me, me, me living in Comerio, Puerto Rico, you know, you know, you're not living in United States. You know, my English, no, 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 no. What's the matter? That he needs a, he needs a, he needs a, he needs a traductor? No. Um, yes, he needs a, yeah, he needs a traductor. Okay, um, yes, um, yes, um, yes, um, yes, um, yes, um, yes. You speak Spanish? Yes. No, 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 yes. No, yo hablo en English. Por eso le pregunto que si ustedes webblan entonces español y no inglés. Estoy hablando español conmigo o threshold. Estamos hablando... Okay, vamos allá. Buenas. Sí. Um, yes, hello? Yes, me is here. Alright, um, sir? 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 Yes? Sir, just give me a moment, I will give you a... Yes, a moment, a moment. You are the casi de expecting me. Bravo! ¿Cómo es? ¿No hay tey en tu calle? ¿Quién me habla? ¡UV! ¡UV! ¡Yepa! ¡UV! 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 ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cogiste miedo? ¡Hecho! ¿Estás cambiando? ¿Te estás buscando? ¿UV? ¿Te hubo que meterse en el baño del trabajo? Porque yo pensaba que era de la familia Trae 119 y se fue faudra Pensa que vinieron No hable malo ¡Kej! ¡UV! 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 ¡Uve! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Que dire qué? ¡Mira! ¡Bero no huedas! ¡No huedas ni para el diablo! ¡Pero mira! ¡Que dire qué? ¡Nada! El paraíso ¿Qué haces? ¿Qué haces, wey? Uber, no te vayas Uber, este, envíanos chavos Por la THMóvil Tenemos THMóvil, papi Cobrate Mira, tú sabes, yo no voy a llevar chavos Pero voy a llevar un pollo de pesetas a cada uno Eje, no Para echarle, para salir y metérselo Dos por el pollo ¡Yeah! Uber, Uber, Uber Uber Como no han tenido Uber y bajó un reporte Pero me están llamando, mira ya, yo tengo cosas que hacer Mañani, mañani Ay, mañana Ay, mira, tú sabes qué, vayas en parca ¡Lleva!